Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Mertens! ¡El fortiro en el fondo! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y la lanza hacia adelante. ¡Mertens! Va cruzado hacia el centro. Ahora busca meter el balón. ¡Buen despeje! ¡Busca su delantero! ¡Qué buena salida! ¡Pelota a la derecha! Monnier. ¡Pica el esférico! ¡Bien pensado! Claramente no estaba en la misma onda que Monnier. La patea hacia adelante. ¡Atención, que ya le pegó! El balón está dentro del arco. ¡Es gol! Y es el turno de Marruecos para encabezar el marcador Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par Esto no es una buena señal para ningún equipo No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles Ya está por delante de su rival Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirse en bufones Dilemans De Bruyne Ya juega a la derecha Monier Aquí le va a dar Excelente jugada que armaron con enorme pase De Bruyne sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestiones Metió el pie y se la robó como un niño Mertens Decide ir largo Comienzan a construir con Casa Mertens Y ahora ya tiene la pelota Pudo escapar de una jugada de mucho peligro Muy buena jugada, muy buena barrida La hizo correctamente bajo muchísima presión Y ahora la tiene Lukaku Tiene una gran opción de disparos ¡Vengan disparos! ¡Lo metieron! ¡Sube el gol al marcador! Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquesto terminó un gol Gran contra de Bélgica Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Buscan hacer daño por la banda ¡Dispara! La pelota fue muy desviada Justo enfrente de la portería, señor Martinoli ¡Me quiero morir! Y ahí va una pelota larga LeBruin Pasa Tillemans Monnier La alternativa ahora pasa para ellos Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Busca colarla ¡Cortó el pase! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos Compriendo en calidad y buen juego Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Espíritu de equipo Y nunca darse por vencido Esa es la actitud que indudablemente Quieren ver todos los aficionados de sus jugadores Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración No podría estar... ¡Lukaku! Estuvieron a nada de meter el gol Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Entra para fortalecer el suministro de balones al frente Ya veremos otros detrás seguramente Carrasco De Bruyne Tiene un largo trazo hacia adelante Monier No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Telemans Aprovecha el espacio abierto De Bruyne Lukaku Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Se siente aliviado de haberla despejado ¡Mertens! ¡Hay peligro! ¡Uy! Por poco meten la pelota Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permite la oportunidad de rematar a gol La va a agarrar Y ahí viene otro cambio más Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo Hakimi Un pase fuerte hacia adelante La recupera La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios Ni le permitieron girar ¡Le pegó directo! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Tenemos otra modificación de forma consecutiva ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Bueno, oportunidades córner a favor Gertongen De Bruyne Y ahora tiene Lukaku ¡Casa! Intenta filtrar Carrasco Esto sí que estuvo fantástico Pitzel Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada De Bruyne De Bruyne Atención que viene el gol Gran centro Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Impacta el arco! ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Pase largo al hueco La metió correctamente ¡Le pega desde ahí! ¡Increíble falla! ¡Qué cabezazo deseado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo va! ¡Allá empieza! Hazard ¿Quién puede seguirlo? ¡Y cuidado! ¡Porque los tomaron por sorpresa! Y se le concede un tío libre Pues va por adentro En la lista negra del árbitro Era más obvio que ninguno Otra cosa Bachuayi Y ahora tiene Hazard Carrasco Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla No queda mucho tiempo Y va para adelante ¡Esto se acabó! ¡El árbitro cierra la carpeta! Nadie pudo romper aquí el empate Entre estos dos equipos Pero los entrenadores No estarán muy preocupados Porque el juego ha sido En general magnífico A ver doctor ¿Alguna reflexión Sobre lo que vimos? Una actuación bastante mediocre En un encuentro Que todos veíamos Como una victoria fácil Era difícil distinguir Al equipo fuerte Del débil Parecían al mismo nivel No but no ¡Suscríbete al mismo nivel! Gracias.